Hermano, hoy es el día que usted dice O me quedo como estuve el año pasado O voy por más Voy por más en el nombre de Jesús Dígale que usted no se conforma Dígale papá, yo quiero más Yo quiero trascenderle a lo sobrenatural Yo quiero ser una provocadora en estos tiempos Que tu presencia sea notoria Dígale, yo quiero más Oh, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Él está aquí En el nombre de Jesús bendecimos la vida de cada uno de los niños En el nombre de Jesús Un amén pentecostal En el nombre de Jesús bendecimos la vida de cada uno de los niños En el nombre de Jesús ¿Quién vive? Y es su nombre Y es su nombre Y el pueblo de Cristo Gloria a Jesús Gloria a Jesús Aleluya Inmediatamente, gloria a Dios Vamos a pasar a leer la palabra del Señor Gloria a Dios Santo es el Señor En el Salmo 150 Gloria a Jesús Santo es el Señor Santo es el Señor Hay poder en tu presencia Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios En el nombre de Jesús La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo de Dios Amén Alabar a Dios en su santuario Alabarle en la magnificencia de su firmamento Alabarle por su proeza Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza Alabarle a son de bocina Alabarle con salterío y alpa Alabarle con pandero y danza Alabarle con cuerdas y flauta Alabarle con símbolo resonante Alabarle con símbolo de jubilo Y todo lo que respire Y todo lo que respire Y usted está respirando Entonces vamos a alabarle Póngase de pie, gloria a Dios Que vamos a inmediatamente empezar con los coritos Con nuestra hermana Nolky Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos Aleluya Me acompañan mis hermanas Chantal Y mi hermana Yesenia Gloria a Dios Aleluya Vamos a adorar al Señor A eso hemos venido aquí Y que su fe trascienda Aleluya 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 Vamos a ponernos Aleluya En acción de gracias Aleluya Hemos venido a adorarle Porque Él es bueno Aleluya Él es bueno Aleluya Él es bueno iglesia Aleluya Él es bueno en todo el tiempo Aleluya Santo eres Jesús Aleluya Gloria a Dios Si tuviera fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuviera fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Si tuviera fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuviera fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Esa montaña Se va a ver Se va a ver Esa montaña Se va a ver Esa montaña Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Esa montaña Se moverá Esa montaña Se moverá 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 Haga así Haga así Haga así Se moverán, se moverán, se moverán, se moverán, se moverán, se moverán, se moverán. Oh, gloria a Dios. Diga esta montaña que se mueva. Aleluya, en el nombre de Jesús. Se muevenla. Este día, en el nombre de Jesús. Se moverán, 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 se moverán se moverán, se moverán, esta montaña se moverán, 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 dígale a su montaña, dígale a su montaña, muévete, en el nombre de Jesús, muévete En el nombre de Jesús Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Se moverá Oh gloria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se mueve toda montaña Se mueve todo lo que no nos deja Dejará el nivel Oh, gloria a Dios, esa enfermedad se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, ese valor, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Oh, gloria a Dios, lo creemos, aleluya, que nuestra fe trasciende en este día, en el nombre de Jesús, aleluya. Hay un Dios más grande que nuestro Dios, grande y fuerte, es el grande de Israel, que se pasea aquí en medio nuestro. Y si usted lo cree, aleluya, no hay grande, no hay grande como Él, aleluya. Oh, gloria a Dios, santo eres Jesús, no hay grande como nuestro Dios, no fuimos amadas hermanas, aleluya. No hay otro Dios más grande que mi Dios, oh, gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no hay Dios tan grande como tú, no hay Dios, ni con ejército, mas con su santo espíritu. No hay con espada, ni con ejército, mas con su santo espíritu Y eso con te se moverá, y eso con te se moverá Y eso con te se moverá, con su santo espíritu Si no hay Dios, tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios, tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las todas como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las todas como las que haces tú Que con espada, ni con ejército, mas con su santo espíritu Iglesia, es con tu espíritu, es con el espíritu santo de Dios Que vamos a vencer, que vamos a pasar al otro lado Y eso con te se moverá, y eso con te se moverá, y eso con te se moverá, con su santo espíritu ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Se mueven los montes! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Los montes se moverán! ¡Aleluya! ¡Se moverán! ¡Se moverán! ¡Se moverán! ¡E estos montes se moverán! ¡Se moverán, y estos puentes se moverán, se moverán, se moverán, y estos puentes se moverán! ¡Se moverán, y estos puentes se moverán, se moverán, se moverán, se moverán! ¡Se moverán, y con el ejército, con su santo espíritu! ¡Se moverán, y con el ejército, con su santo espíritu! Y en su ponte se moverá, y en su ponte se moverá, y en su ponte se moverá, con su santo Espíritu. ¡Aleluya! ¡Ah! 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 ¡Espíritu Santo, muévete, muévete, ya como tú quieras,uda como tú quieras. ¡Ah! ¡Se mueve, los ponte! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡ Ah! ¡Ah! ¡Aleluya! Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El que mueve Ese monte está aquí El que mueve Oh Gloria a Dios Ese monte está aquí Así que yo le invito Gloria a Dios Que no sea un espectador Yo le invito Que venga Y que entre Y que toque el manto Porque el Rey está aquí O el Rey está aquí El que sana las heridas El que liberta El que transforma Él está aquí Oh Gloria a Dios